Leoni Y luego tintas que he grabado con mi voz Enferrado en mi casa, todo me da igual Ya no necesito a nadie, no se arrega más Y me baño en agua fría sin parar Y me corto dos cuchillas de apetar Y me corto dos cuchillas de apetar Me tupo en el suelo de mi habitación Y veo mi cuerpo en desoposición Y veo mi cuerpo en desoposición Enferrado en mi casa, todo me da igual Ya no necesito a nadie, no se arrega más Ahora soy muy deteniente Ya no necesito un pepe Ya soy autosuficiente de hambre Me miro en el espejo y soy feliz Y no pienso nunca a nadie más que mí Y no pienso nunca a nadie más que mí Me tupo en el suelo de mi habitación Y veo mi cuerpo en desoposición Y veo mi cuerpo en desoposición Enferrado en mi casa, todo me da igual Ya no necesito a nadie, no se arrega más Ahora soy independiente Ya no necesito a nadie Ya soy autosuficiente de hambre Me miro en el espejo y soy feliz Me miro en el espejo y soy feliz Me miro en el espejo y soy feliz